Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un DIY de cómo realizar un sujetador sin que se te vea la espalda o sea, es súper súper fácil y yo estaba buscando sujetadores para los típicos vestidos o prendas que se te vea la espalda y no quieres enseñar el sujetador porque es antiestético totalmente y muchas veces somos totalmente reaccionados a comprar esas prendas porque sin sujetador por lo menos yo no voy y yo decía, pues no lo compro porque luego al final no me lo voy a poner y en realidad esto es una idea que está súper súper guay, que la podemos hacer en casa con nada, o sea, súper fácil y no te lleva nada de tiempo, así que si quieres ver cómo lo hago, empezamos con el vídeo Para este DIY necesitaremos tijeras, hilo y aguja y también un sujetador del color que vosotros queráis, incluso uno viejo o como vosotros queráis Lo primero que voy a hacer yo será desatar el sujetador ya que estaba roto, por eso lo he aprovechado para este DIY y si no, si tenéis un sujetador totalmente normal, que es lo más seguro que el vuestro no esté roto simplemente lo que tenéis que hacer es cortar la tira, pero cortando el menor trozo de tira posible ya que os va a hacer buena falta Lo siguiente será cortar el lateral del sujetador, la parte que va tanto por el costado como por atrás Ya lo estáis viendo perfectamente en el vídeo Y obviamente lo hay que cortar pues de los dos lados Una vez que el sujetador esté así, pasamos al siguiente paso Es coser Yo lo coso bastante mal y con un hilo negro con un sujetador beige, es lo que tenía por casa Así que si queréis ser como más profesionales, fijaros un poquito en los colores Pero bueno, que da el pego y te sirve perfectamente Y este es el resultado Y bueno, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado Como veis es súper súper fácil y lo hacemos en 5 minutos, os lo puedo asegurar Y hasta el próximo vídeo chicos, ¡chao!